Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de Woodering Waves con mis primeras impresiones de Shang-Li Ya ha pasado 24 horas desde que las tengo yo aquí en mis manos Y ya puedo deciros algo ya más en concreto a la espera de una guía ya completa de verdad, ¿vale? Pero estas primeras impresiones es que me ha parecido el personaje, que me parece, que si es divertida, que no Bueno, pues es un personaje que estéticamente es increíble, tiene unos cambios brutales Simplemente, por ejemplo, cuando tienes el forte completo, como estáis viendo aquí Tiene una llamita ahí arriba en la cabeza, le sale una venda en los ojos Se le va la parte esta de atrás que es como una especie de chaqueta capa que tiene ella normalmente Tiene llamas ahí abajo, no sé, es increíble Se han curado muchísimo porque con uno de fuerte cambia, luego con dos te va cambiando hasta que te quedas así Y encima te manda a callar porque dice soy la ama y tengo estas bubas Entonces te mando a callar si quiero Entonces, estéticamente es increíble ¿Cómo he probado yo esta Shang-Li? Esta Shang-Li es nivel 80 porque no somos nivel 60 todavía de cuenta Así que es nivel 80, es dupe 0, ¿vale? Lo que sí que tiene es su arma, R1, por supuestísimo también, al nivel 80 Y así es como lo hemos probado, ya ves que escala en daño crítico Así que estos son los stats que tenemos Son casi 2000 de ataque Bueno, todavía tenemos muchísimo más que mejorar Porque la pobre señora, por desgracia, no tiene ecos poderosísimos Porque tenemos más suerte con el 6,3 de prop aquí Top 8 Cosicas de por aquí abajo que no puedo subir al 25 porque son basurilla Entonces estoy esperando a ir consiguiendo mejores todavía ecos todavía Así que bueno, aún tiene un maje para ir mejorando ¿Por qué? Porque podríamos llegar a lo mejor a 70 de prop y 270 de daño Una cosa así O 65 de prop y 270 de daño Aún nos queda un poquito más y mejor ataque Pero no pasa nada, ¿vale? Simplemente para que sepas cómo he buildado de momento Y cómo he probado el personaje yo Es un personaje que es sencillo y a lo mejor un poquito complicado a la vez ¿Y por qué digo esto? El cargar de fuerte es súper sencillo Porque solo tenemos que hacer los ataques básicos El combo básico Y ves que te sale aquí abajo esto de aquí Esto es un buffo, entre comillas, que tu siguiente ataque hace esto Hace como un golpe de fénix Entonces, haciendo el combo de 4 Ya tienes esto Entonces, esto, este buffo, entre comillas, este golpe Si le da a un enemigo importante Si le da a un enemigo, te da uno de fuerte ¿Vale? Pero repito, tiene que darle a un enemigo Para conseguir este buffo rápido Le damos a la habilidad Y también lo conseguimos sin tener que hacer Lo que viene siendo el combo Y lo mismo Si hiciésemos el outro Con un personaje Y entonces ella entrase con el intro También conseguiría el ataque ya directamente Para poder hacer esto Entonces, tiene varias formas de conseguirlo Y todo es muy fácil Que ya digo, simplemente haciendo el combo de 4 Ya es increíble Entonces, su gameplay es sencillo La parte, entre comillas, complicada puede ser Porque quieres jugar combos rápidos con ella De forma constante Para que no esté ya siempre en el campo Porque, por ejemplo Jugándolo con Encore Que está muy gracioso el equipo Porque mejora mucho a Encore Porque ya sabes que su outro Aumenta el daño de la ulti Y aumenta el daño de fusión Con lo cual Encore lo va a aprovechar El daño de fusión muy bien Pues está muy guay Entonces, lo que tienes que hacer es combo rápido Lo voy a enseñar aquí Con el monito este En la dificultad 4 Que me parece la más normalita Para que veamos cómo funciona la bicha ¿Vale? Que es, en cambio, full rápido Por ejemplo, ella ya tenemos aquí Entonces yo me voy con el outro A otro bicho, por ejemplo A esta de aquí Y ahora, con el intro Me voy otra vez a ella Pero bueno, como tenemos el Gastamos esto primero Para que lo veáis bien ¿Vale? Hemos hecho el combito este Ahora, aquí lo que vamos a hacer es Como digo Vamos con esta, por ejemplo ¿No? Haríamos la cosita Tiraríamos con ella sus habilidades Para conseguir Su habilidad completa ¿Ves? Aquí aprovechamos Vuelvo otra vez con esta señorita Me da igual que haga sus cosas Entonces, estamos jugando Ahora Vuelvemos con ella Y ya ves que consigo Otra vez esto Y ahora ¡Pum! ¿Qué pasa? ¿Qué estoy consiguiendo? Pues hasta que el mono es muy pesado Es lo malo del mono Que se va por ahí siempre a las vueltas No pasa nada Ya, como digo Haré la guía completa y demás Pero para que veáis Las primeras impresiones Que mola mucho jugar con ella también Entonces Hemos hecho El intro Pero Como hemos salido Pues nada Entonces, tenemos el forte entero Le damos al forte Luego ulti Tenemos el forte otra vez ¿Vale? Y así todo el rato Ahora me iría Ya directamente Por ejemplo A ella ¿No? Estamos haciéndolo muy lento Y mal Para que me entendáis Conseguimos el buffito Que también lo tenemos que hacer Con la otra Tenemos el buffo de fuego ¿Vale? Entonces Tiramos habilidad Estamos mejorando en core Tiramos su habilidad otra vez Tiene el efecto Del outro Para hacer el intro de esta Como ves ¡Pum! ¡Pum! La habilidad otra vez La habilidad otra vez Y así es Lo ideal sería No como yo lo estoy hablando Porque lo estoy hablando Para todos vosotros Pero es Hacerlo esto De forma full efectiva ¿Cómo sería la forma full efectiva De jugar por ejemplo Con en core O con jingling Si quisieras jugar O con la potencia de destrucción Con algunos personajes Que funcionan bastante bien La idea sería Como digo Tirar por ejemplo Sus habilidades Para conseguir el fuerte Los dos puntos que tiene ¿Vale? Y luego te podrías tirar A otro personaje O hacer esto Y luego pirarte a otro personaje Cargar el outro De esta por ejemplo Que es muy fácil Y volver a Chan Lee Para que tenga su outro Y pueda conseguir Otro de fuerte Y así básicamente Es conseguir su fuerte De forma rápida Y son cambios De plan pum Blablabla 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 Volver a ella Y así constantemente Para que haga su intro Y sus habilidades Y todo Es todo el rato Jugar a lo rápido Como una loquilla de la vida Hace bastante daño Tengo que decir Pero si te esperas Que haga por ejemplo Más daño Que por ejemplo Jinxie o Jiyan No es el caso Ella no es una DPS main Per se ¿Vale? Que te puede funcionar igual Pero claramente No está diseñada Para hacer el daño Que por ejemplo Hace Jinxie Y no pasa nada Porque tiene Su buffo Su outro Que te da buffo A otro personaje De fusión Y de ultis Entonces no está hecha Para ser una Jinxie Que venga Aga pum Reviento el mundo Y adiós Está hecha para hacer Cambios rápidos Y Jugar con esos buffos A día de hoy Chicos Por desgracia No hay personajes Que estén Diseñados de verdad Para jugar con ella ¿Vale? A mi lo que me está gustando Ahora mismo Es jugar con Encore Por el simple hecho De que encima Ella es de fusión Y así se le saca Un poco de provecho Porque en esta cuenta Ya está mejorada Encore Entonces es como Bueno Pues puedo jugar con Encore Y con Chanlin juntas Jugando Encima Encore es un personaje Que también se beneficia mucho De hacer cambios rápidos De estar en el campo Solo para su ulti Y luego largarse Entonces Tira su habilidad Y así constantemente Entonces este equipo En concreto Es muy bueno Está muy guay Y si tienes a Encore Y la quieres aprovechar Te va a venir muy guay Jugar con Chanlin Para hacer cambios rápidos Ya entraré en detalle Cómo jugar este equipo Por ejemplo En una guía completa Cuando haga la guía completa De Chanlin Pero que funciona muy bien Con los cambios rápidos De forma constante Otro personaje Que te puede venir muy bien Es el protagonista De destrucción Evidentemente No vas a aprovechar El daño de fusión Como pasaba con Jinlin Cuando lo cambiábamos Y demás Porque evidentemente Este personaje No es de fusión Pero sí que vamos a aprovechar Porque como he dicho Su auto También da daño de ulti Durante unos 14-15 segundos Lo cual quiere decir Que este personaje Que también funciona muy bien Con cambios rápidos Porque es un personaje Que funciona en plan Boost También te va a ayudar mucho Porque su auto Le da daño de ulti Y este personaje Con la ulti Como ya sabes Revienta mucho Entonces El personaje De destrucción El protagonista de destrucción También funciona muy bien Con Chanlin Aunque evidentemente No le das el daño De fusión Otro personaje Que puede funcionar Muy, muy, muy bien Con esta señorita Sería Jinlin Que en esta cuenta No la tenemos Pero bueno Hacemos que yo Un booste a Jinlin Si tienes a Jinlin También te puede funcionar Pero por los cambios rápidos No porque Jinlin Se aproveche salvajemente Porque tampoco Se va a aprovechar De su daño de fusión Simplemente De daño de ulti Y Jinlin Por su parte Aporta daño Fuera del campo Y demás cosas Entonces te puede servir Pero no es mi favorito Pero simplemente Porque Jinlin Tiene otras funcionalidades Y va a funcionar Muy bien Con otros personajes Otro personaje También te puede venir Muy bien Sería con Sanhua Porque Sanhua Recarga súper rápido El outro Con lo cual Puedes hacer lo que estoy diciendo Que es cargar el outro Con un personaje Volver a ella Para hacer su outro Y que ella tenga Constantemente El forte al máximo Para destruir universos ¿Vale? Que es lo que ella quiere Entonces Sanhua también te puede venir Muy bien Y Sanhua es un personaje Que también hace daño ¿Vale? Tanto con su ulti Como de ella de normal Entonces parece una tontería Pero también te puede venir Muy bien Te estoy diciendo muchas opciones ¿Vale? También por supuesto Con Chissia La pobre señora Que la Chissia también Es un personaje Que funciona muy bien ¿Por qué? Porque es de fuego Y hace daño con la ulti Entonces Chissia La puedes usar Si la tienes Ya incluso maxeada De antes O hay gente que tiene Con todo el máximo dupes Entonces Es un poco lo mismo Cambios más o menos rápidos Con ella Pero ella va a aprovechar Muy fuerte el outro Porque va a aprovechar El daño de la ulti Y el daño de fusión Así que Chissia también Es un personaje Que va a funcionar Muy 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 bien Con Chan Lee En plan un poco más También free to play Pero bueno Estos eran Algunos de los personajes Que funcionan muy bien Con esta señorita A mi me gusta en core Porque encima Ya es como que Vamos a aprovechar en core ¿Vale? Pero ahí queda Lo único Lo vuelvo a repetir No hay ningún personaje Que funcione Del todo correcto Como quien dice Con la señorita Chan Lee Seguro que Kuro Games Va a sacar Un main DPS Loco De boost O algo Segurísimo Para de fuego ¿Vale? Para Chan Lee Pero de momento No ha salido Pero algún día Va a ser algún personaje Que se beneficie Constantemente De sus buffos Así que Cuidado Cuidado ¿Vale? De momento No ha salido De momento Nos conformamos con estos equipos Ya leí la guía completa Ya digo Pero me mola mucho el personaje Lo está haciendo así Con voz rápidos Hacer esto Volverme a esta bicha Hacer su E Volver a ella Y tirar más cosas No sé Destructiva Mola mucho Hace daño Es constante Está muy guay Buffa Es bonita Es todo ¿Vale? Entonces A mi me gusta Me merece la pena Si encima quieres jugar Con un equipo de fusión Al día de mañana Cuando saquen algún DPS loco De verdad Para con ella Has triunfado muy fuerte Y si no tienes su arma Te puede servir muy mucho La del permanente Que es muy buena Solo es un 10% Peor Entre comillas Que la suya Así que no es tan mal Dicho esto Ya os sacaré Una guía completa Del personaje Por supuestísimo Pero bueno Si de momento Has disfrutado un poquito Las primeras impresiones Estas de Chan Lee Dale like Suscríbete Vente aquí a Twitch A saludarme también Que estamos ahí Yo todo despeinado Con el calor que haces Sin miedo al éxito Chicos Así que nada Espero que te haya gustado Que te haya servido Dale like Suscríbete Twitch Enlace de descripción Todo lo demás Nos vemos en el próximo vídeo De Woodering Waves Que espero que sea La guía de Chan Lee